¡Holís! Sean bienvenidos a un nuevo video. Seguimos acá, ¿verdad? Porque ya Isa puso a cocernos elotes. Ahora, como obviamente no vamos a estar ahí grabando el doy retrato en los que los elotes están hirviendo, vamos a aprovechar el tiempo. Vamos a hacer ejercicio con la Isa, por primera vez. Gracias. Ay, está muy pesante. ¿Ya está ocupado? No, no está bien. Ay, no pesan. Hay muchas horas en el barrio. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Acá. Ya voy a dejar algo. Ya estoy en el delote y este me canso. Vale. Un. Dos. Vamos. Un. Un. Dos. Tres. 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 Te duele el cuerpo. No, pero ya ni en las niñas te daria. Ya puedes. No he caído laratos primero mujeres. Cuidérate después. Y dale una vela y ya cayó el cuerpo. Solo. Sigamos, digamos 10. ¿Ah? Sigamos 10. Dos. Uno. Dos. Punos. Me npreenda que me va a doler mi cuerpo. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Tengo cinco días, seis, siete, ocho, diez días de dormir aquí. Sí, porque no te vas a amenazar. Pásame la pesa encima, a ver qué pasa. Esta sí, pero esta no te va a pasar. Tienes que ser más alta los discos. Pero échate. Sí, ve, tiene que ser más alta. ¡Ay, en los pies me pate, sí! Tiene que ser más alta. Aquí podemos hacer yoga para ir. ¿Y ahora? Con esa, no pesa. Ah, ¿sabes qué estaba viendo yo? ¿Qué? Dicen que este ejercicio es súper padre. Yo con esa no puedo subir de cara. ¿O esta? No es una, es una, es un algo así, solo que la ventaja es la gira. Ajá. Y, y uno va, va, y con el abdomen comprima para subir. Sí, pero tienes que tener fuerza en los brazos también. Ajá. Ajá. Cuesta. Esta aquí. ¿Ves? 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 Que tienes que tener fuerza en los brazos. Yo trazo un horario. Sí. No puedo? No puedo. No puedo. 3 momentos o puedes agarrar todo lo más así 1, 2, 3 así así que tienes como que mira la postura vos vas a tener que morir así algo así andate lento para que te doy vas más lento yo me cante no sé es que siento que es el calor vos dale este es para brazos es la vaina cada vez que llevo para otra me pego voy a hacerle cine mira el parabras ahí no dale no, no me gustan los huecos si quisiera puedo adelgazar dos horas o sea que no sea tan plácida en la ciudad de casa entonces seguimos con la segunda parte ¿qué hacemos? ¿acá? ¿acá? a la picata para conseguirse un así no, tirada por ahí pero como que irte más bien no, no, no la jugué está ajá pues me la tiré hasta tendría que doler acá bueno a mí me duele no sé si lo hago mal ajá así o también podés hacer esto ajá si ¿y cuándo son las cartas? ajá ya te vas así así combinadas así acá acá mamá ahora ya 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 ajá abrirlas y para el mismo si para el 10 vaya ya me la sumiste tanto ¿ves? ya le agarraste mamá una noche si si vamos a hacer ejercicio algún día pero así pesado de verdad con ahí una rutina completa ¿qué es cierto? si vamos a practicar muchos los ejercicios más fáciles pero que que duela aunque no vamos la técnica correcta pero lo vamos a hacer a ver después no está la técnica correcta te duele de más el cuerpo bueno así sentía yo antes ahorita tampoco me puedo de la técnica correcta pero todavía ya aguanto el cuerpo ya me aguanto un poco más el cuerpo siento que el cuerpo se acostumbra porque la primera vez que yo fui a la gimnasia solo fui como un retilla y me dolía el cuerpo hasta para sentarme bueno era bien no sé sentí horrible sí yo como una caminadita que me va a echar el día siguiente me doy el cuerpo le va o sea que tu cuerpo no está yo a caminar si no le entro mira a caminar sí que no a mí me llevan a caminar a un lugar lejos yo no voy o bailar también me duele el cuerpo pero bailar ya se siente menos pero siempre sí ajá quizás cuando nos bailes nos gusta mucho la pierna porque a mí las piernas me duele y las tomas aquí y acá ajá más cuando es este me duele me duele mi escuela ya te cuando bailaba así la primera vez no pude ni sentarme solo acostada pasé el segundo día ni a la escuela porque me dolía demasiado el cuerpo y cuando me regañaron ya la siguiente vez que fue el siguiente ensayo quedé así otra vez pero le hice dice porque si no ya no me iban a dejar ir a bailar más que el puro pingüino ajá por eso es que yo así aprendí a ser un poco más fuerte porque si no ya no me dejaban hacer las cosas así que nos vamos a ver en el siguiente video y vamos a ver que hacemos algún día vamos a hacer una rutina completa pueden mandarnos ahí ejercicios que quieran que hagamos así que muchísimas gracias nos vemos en el siguiente bye bye